El 11 de septiembre se cumplió el 40º aniversario de la caída de Allende y como residente en ese país y como habiendo sufrido también el pasaje por los estadios y las brutalidades que se han visto ahí, que fueron, que mostraron, conocemos perfectamente en nuestro país todo el tipo de torturas y de vejaciones al ser humano a través del gobierno civico-militar de Videla, conocemos perfectamente eso, pero lo nuevo, lo que se ha visto ahí en ese proceso chileno es que en un estadio con 5 o 6 mil personas y después en otro con 20 mil pudieran mostrar, matar gente delante de todo el mundo o llevar al resto a los vestuarios donde estaban torturando o torturar y vejar extranjeros como bolivianos para que alguien sacando de sus sentimientos más negros pudiera solidarizarse con esas políticas anti-humanas que generó ese gobierno. Pero yo no quiero entrar en esos problemas de semejanzas y con la represión o recordatorios de momentos gravísimos que van madurando en el tiempo y hemos visto la reciente reacción que han tenido los chilenos mismos que durante 40 años no podían ni hablar del tema. Esta vez hasta el presidente Piñera ha tenido que referirse al tema en forma avergonzante, en forma bastante falsa, pero de todas maneras presionado por las circunstancias de que el pueblo chileno está por fin empezando a valorar la experiencia de esos años. Y a mí todo lo que se habló acá me ve una enorme semejanza, con enormes diferencias también, a nuestro proceso. Cuando estaba por asumir a Allende, Néstor Kirchner visitó La Moneda en Chile y un periodista de Página 12 lo acompañó. Ese periodista relató la emoción que tenía Kirchner al recorrer los lugares donde había estado y había montado Allende. No se lo veía así emocionado, surgía de ese acompañamiento del periodista al presidente Lagoz, que era presidente en ese momento. Pero yo pensé acá, que habiendo conocido la experiencia de Chile en forma tan intensa, acá hay algo atrás de lo que promete Néstor Kirchner. Efectivamente, las transformaciones que han comenzado a ocurrir en nuestro país tienen mucho, pero mucho que ver con las transformaciones profundas del gobierno de Allende. Los primeros 40 medidas del gobierno de Allende, vale la pena analizarlas, porque son un ejemplo de cómo en todo el espectro de necesidades del pueblo en tan poco tiempo se encararon y llevaron adelante tanto. Entre ellas, por supuesto, la nacionalización del COVID. Pero recuerdo perfectamente que se hablaba y se motivaba al pueblo acerca de lo que se llamaba la batalla de la producción. Es decir, no bastaba, por supuesto, con ajustar los sueldos para arriba, sino que había que producir para eso. Y se vio como la productividad productiva de Chile en los primeros tiempos comenzó a satisfacer en forma muy creciente las necesidades populares. Es decir, el consumo aumentó tremendamente. Más fuerte que la gente. El consumo aumentó tremendamente. En lo primero, en base a esa campaña por la batalla por la producción. Sin embargo, las fuerzas reaccionarias en Estados Unidos y en Asia fueron creando condiciones para boicotear eso, para desestabilizar. Por ejemplo, recuerdo que la huelga de los camioneros, el lockout, pagaban 5 dólares, que estaban muy sobrevaluados, pagaban 5 dólares por día para que cada camión permaneciera parado en la ruta. Entonces, toda la batalla que se fue dando, en cierto momento, condujo a una situación de gran, que se podía decir que la tortilla estaba de caldo realmente. En los últimos tiempos de Allende, hubo apoyos muy fuertes, como recordemos el general Prats, que era un militar, que después fue asesinado acá en la Argentina, que se puso delante de los tanques cuando le hicieron hacer un golpe militar. Eso indicaba que había una lucha intensa, y una lucha en cada uno de los habitantes de Chile. Una semana antes del golpe, se hizo la manifestación, y he participado en mucho, la manifestación más gigantesca que he visto, donde los desfilamos durante horas y horas delante del balcón, de un balcón de la casa de la moneda, donde estaba Allende, y lamentablemente, Pinochet también, que se pensaba que era un militar real. Esa manifestación enorme mostraba un carácter antifachista y de apoyo al gobierno impresionante. Una semana después, esa situación subjetiva que se había ganado en base a las batallas de los militantes de la Unidad Popular, se desarmó, digamos así. hundió la desmovilización y apareció como que había grandes partes de la población que apoyaban el golpe. Por eso es tan necesario el trabajo subjetivo, la batalla cultural, no dejar campos en los que no se batallen por eso. Acá se ha mencionado el tema industrial, ¿verdad? La Argentina va a estar cada vez más acosada por los precios internacionales. Estamos tratando de desarrollar nuestra industria, los precios internacionales van a ir bajando debido a la crisis y acá es un campo que no podemos dejar de mencionar. La necesidad de sostener nuestro encuentro en nuestra carta. Es decir, todo esto que se ha mencionado. Y la necesidad de consolidar todo aquello... En Chile ocurrió eso, que en poco tiempo, en tres años, se hicieron enormes cambios y algunos de ellos se consolidaron en la nacionalización del cobre. La enorme riqueza con la que cuenta el gobierno chileno, que lamentablemente la reparte para arriba, es debido a la nacionalización del cobre. El auge económico global que tuvo Chile es debido a que el cobre se nacionalizó. Eso no se reflejó en una mejor distribución del ingreso. Que es lo que justamente, en todo este proceso, tenemos que ir consolidando, mostrando estos avances al pueblo, mostrando que no podemos dejar gente que es nuestra misma condición económica y que ha sido beneficiada por todo este proceso, no nos podemos dejar de lado. Tenemos que dar la batalla cultural para ganarnos a ellos, a esos... a todos esos sectores. Estamos en todo el ámbito de nuestra acción, que acá es multifacética, hay enorme cantidad de diversidad de profesiones, de actividades. No podemos dejarlas de lado. Ganar, consolidar, permanentemente. Lo que yo he logrado no es dejar de lado el concepto de profundización. La profundización y la consolidación son dos aspectos dialécticos del mismo proceso. Tiempo, compañero. Sí. Por favor. Voy terminando. Simplemente, quería expresar, recordando la experiencia de Chile, que como dijo el compañero Girotti, no se trata, es una derrota de la que hay que aprender. Es una derrota que ha dejado en la conciencia de la humanidad utopías y anhelos que, sin duda, a la corta o a la larga, o como dijo, alguien de más temprano que tarde, van a volver a conocer y que a más su parte.